No voy a ir tan sin inspiración Un cual se le llevo a jintla cuicale No voy a ir tan sin inspiración Un cual se le llevo a jintla cuicale Un cual y kakamiak no yolo Tati con voy y el esquema y el guizi Un cual y kakamiak no yolo Tati con voy y el esquema y el guizi Mucone guamiak koalake Kamiak xochitlo mizlapa loko Mucone guamiak koalake Kamiak xochitlo mizlapa loko Te continuo, te machi chichati Un cual tío ciua y el guay no mazzi Un cual tío ciua y el guay no mazzi Un cual tío ciua y el guay no mazzi Un cual tío ciua y el guay no mazzi Un cual tío ciua y el guay no mazzi Un cual tío ciua y el guay no mazzi No voy a ir tan sin inspiración, cual se le llegó a intlacuicale No voy a ir tan sin inspiración, cual se le llegó a intlacuicale On y cual y kakamiak no biolo, tático voy a ir esquemo y el guitsi On y cual y kakamiak no biolo, tático voy a ir esquemo y el guitsi Muku neguami ya kualake, kamiak xochito mislaba loco Muku neguami ya kualake, kamiak xochito mislaba loco Te continuo, te makishtigazi, cual tiyo jiwa yekua ino matzi Te continuo, te makishtigazi, cual tiyo jiwa yekua ino matzi Muku neguami ya kualake, kamiak xochito mislaba loco